Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Este es el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamaulipas, 29 grados centígrados, con sensación térmica de 34, humedad relativa al 70% y punto de recio 23 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto está abierto a todo tipo de navegación. También se registra viento del este sureste a una velocidad de 18 kilómetros por hora y la presión se encuentra estable, 1,013 milibares. Para mañana, la salida del sol, la tendremos a las 7,11 minutos y la puesta a las 7,59 minutos. Veamos la siguiente imagen para conocer todo en materia nacional. El día de hoy, en nuestra zona sur, se registró una temperatura de 31 grados centígrados, con sensación térmica de 37 y un cielo mayormente soleado. Para esta noche, se esperan intervalos de chubascos para el centro y lluvias aisladas para el noroeste. Y la onda tropical número 31 se desplaza rápidamente, el cual se encuentra sobre la península de Yucatán y va a estar generando precipitaciones de carácter moderadas e intensas para esa zona que es la península de Yucatán y para todo el sur. También puede haber la posibilidad de que está acompañada de actividad eléctrica y algunas rachas de viento. De igual manera, se espera la misma inestabilidad para todo el occidente, ya que se ha registrado mucha entrada de humedad por parte de esta vertiente occidental y se van a esperar precipitaciones de carácter moderadas e intensas. También puede estar acompañado de caídas de granizo en las partes altas, viento arrachado y actividad eléctrica. Y un sistema frontal de corta duración en la frontera del norte de Sonora y Chihuahua. Va a estar generando también nubosidad, una nubosidad ligera, precipitaciones de carácter ligeras a moderadas y pues las rachas de viento. Esto ha sido todo por el momento. Espérenme con más información en la segunda sección del pronóstico. Gracias. Ha llegado el momento de la segunda sección del pronóstico. Temperaturas en nuestro estado. Nuevo Laredo, 36 grados centígrados. Reynosa con 33 y Matamoros con 30. Ciudad Victoria con 33, Ciudad Mante con 31 y la zona sur con 28. Veamos la siguiente imagen para conocer cómo van a estar estos tres días. Para esta noche se esperan 20% de probabilidad de lluvia. En caso de que llueva, pues sería lluvia aislada y también puede estar acompañada de actividad eléctrica. Para el día viernes se espera un cielo mayormente soleado con una máxima de 32 y una mínima de 26 con 10% de probabilidad de lluvia. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado con una máxima de 31 y una mínima de 26 con 40% de probabilidad de lluvia. Esa probabilidad de lluvia se puede presentar entre la madrugada y en las primeras horas del día y también puede estar acompañada de actividad eléctrica. Y de igual manera para el domingo, un cielo parcialmente nublado con una máxima de 31 y una mínima de 26 con 80% de probabilidad de lluvia. Esto ha sido todo por el momento. Le quiero agradecer a Pamela Boutic por este hermoso vestido y a Benji Flores porque fue el responsable de mi arreglo de hoy. Los quiero invitar a que me sigan en mi Instagram como andreamaciase y en mi Twitter como andreamacias. ¡Excelente noche! ¡Hasta mañana!